Bueno, como veis, ya ha empezado la cuarentena en el local. Estamos ahora mismo totalmente cerrados a cal y canto. No dejamos que entre nadie. Venimos de uno en uno y los acuarios a oscuras. ¡Buenos días, gente! Ya estamos aquí un día más en el local de acuarios 4K. ¡Nuevo vídeo! Y hoy, como habéis visto, estamos poniendo ya al local o estamos preparándonos para la posible cuarentena que se avecina aquí en nuestro país, en España. Probablemente, si la cosa sigue igual y al final se acaban haciendo las mismas cosas que se están haciendo en Italia, que por otro lado es lo correcto, creo o creen, al final no nos van a dejar salir prácticamente a la calle, excepto para comprar comida y medicinas en las farmacias. Entonces, obviamente, el local no entra dentro de esos requerimientos y es entendible que probablemente no nos dejen salir a la calle para venir aquí al local donde nuestros animales. Muchos nos estáis preguntando de qué va a pasar. Claro, si declaran la cuarentena no podemos salir, no podemos venir aquí a cuidar a los acuarios y tenemos un grave problema. Nosotros, Poulot, hemos tenido una gran suerte. Ahora os contaré por qué. Y por otro lado, estamos preocupados y estamos ya pensando en qué podemos hacer porque es cuestión prácticamente, yo creo, de días que llegue la autoridad y diga hasta aquí hemos llegado. Cada uno a su casita y no sale ni Dios. Yo aquí en el local vengo en coche, o sea, salgo de mi casa, bajo al garaje, cojo el coche, aparco la puerta y me meto. Salgo porque yo creo que no supone ningún riesgo y aquí estoy en un espacio cerrado, no coincidimos nunca gente y en el caso de que coincidamos es tan sencillo como tenemos una cajita de mascarillas, nos la ponemos tranquilamente, aunque nos dé vergüenza, ¿vale? Yo no la voy a poner por no gastar una, pero aunque nos dé vergüenza, nos cogemos la mascarilla, que tampoco te tiene que dar vergüenza, no tiene más, y te la pones. ¿Que bajas a comprar Mercadona? Igual, y ya, para más Inri, si quieres, te coges unos guantecitos, yo, mira, me los voy a poner para el vídeo. Te coges unos guantes, te los pones y ya está cuando subas de tu casa de comprar o lo que sea, terminas de abrir todas las manivelas, te los quitas, te lavas las manos, te lavas bien la cara y fuera. ¡Coco! Tal vez se quiere poner mascarilla. Es simplemente eso. Al final tenemos que asumir todos un poquito el papel de prevenir y ya está. Que no es que te vaya a matar el este, por lo menos a gente joven, como yo. Pero, si todos vamos de una, que es básicamente lo que están diciendo, Jaime, por ejemplo, que es un enfermero que está aquí en el local con nosotros, lo está diciendo. No es que sea la leche, pero si todos vamos al hospital y lo saturamos, pues es un problema. Así que, todos en casita, y si no, yo en el local, que aquí tampoco estoy en la calle, estoy en casita y menos mal que tenemos esto, hasta que se pueda. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en el local? Tenemos varios problemas. Me voy a quitar los guantes porque dan calor. Tenemos varios problemas. Uno es ese. Que si nos cierran, ¿qué vamos a hacer con los bichos? Bueno, pues ya hemos pensado varias cosas. Por un lado, todos los peces de marinos, en el caso de que esto se ponga muy feo, los sacamos y se los lleva Javi, ¿vale? Que ya lo conocéis muchos. Se los lleva a su casa, que tiene allí un acuario, y los puede meter. Por otro lado, corales y demás, intentaremos salvar a los máximos posibles, pero ojo, tenemos un plan B, ¿vale? El plan B es el siguiente que voy a contar ahora. Los peces de agua dulce, igual, nos los llevaríamos. En caso de supernecesidad, alguien se los llevaría a su casa y no habría ningún problema. A Coco, obviamente, nos lo llevamos el primero. Porque esto da mucho juego en una casa. Si vamos a estar en cuarentena, un pájaro de estos, vamos. Yo creo que horas de entretenimiento te da. Así que, ya sabéis, ahora está mordiendo el cable del micro. En fin, y por otro lado, tenemos la opción, la maravillosa opción, de que uno de los componentes de aquí del local vive literalmente a 20 metros del local. ¿Qué supone que iba a 20 metros? Que el local, o sea, que su portal esté justamente al lado de este local. Es que en caso de cuarentena, si puede bajar a por comida, obviamente puede parar por el local, pasar tranquilamente, alimentar, rellenar. Que ahora os enseñaremos qué hemos hecho en los acuarios para mostrarle, para que tenga tan simple la tarea como llegar. A ver qué necesita este acuario. Pum, ya está. Ya veréis lo que hemos hecho. Y nada, así es como nos estamos preparando el equipo de acuarios 4K para la posible cuarentena, que yo creo que va a llegar. Y si no llega, pues igual es un error. Ya lo veremos. Y ya está, no hace falta hacer mucho más. Voy a coger el móvil para que veáis lo que estamos haciendo y ya está. Ojo, en el caso de que le prohibiesen a él venir aquí, tendríamos un follón. ¿Por qué tendríamos un follón? El agua de los acuarios, si se alarga mucho la cuarentena, se empieza a vaciar, empieza a bajar el nivel. Las bombas, si se quedan sin agua, en marino, se queman. Corremos el riego de cortocircuitos y demás historias. Se ha apagado en generalizado, baja la temperatura. Y tendríamos un follón como el que ya vimos en verano, que nos quedamos 3 días sin luz. Y ya visteis lo que pasó. Pues no quiero imaginar si nos quedamos 15 días. Pero es un riego que, bueno, yo que sé, tampoco nos imaginamos esta situación hace unos meses. Hace un año no nos imaginamos esta situación. Pero estamos intentando reaccionar rápido y esperemos que no pase nada. ¡Ya veremos! Ahora lo que voy a hacer es mostrarles lo que hemos ido poniendo en cada acuario, en cada urna, para en caso de que este compañero se pueda encargar de todo durante los días que dura la cuarentena, si no podemos venir los demás, si intentaremos conseguir venir, pues que esto siga adelante. Nosotros lo tenemos todo controlado con una cámara de videovigilancia. Vamos a ir viendo a todas las horas lo que está pasando en el local, por si acaso algo se va de madre y hay que venir rápidamente. Vamos a coger la cámara y vemos de cerca todo lo que hemos ido poniendo los acuarios. Os explico lo que vamos a hacer. Por aquí, por ejemplo, acuarios de agua dulce, las gambas. Las gambas lo que vamos a hacer este fin de semana es prepararlas. ¿Prepararlas para qué? Cambios de agua del 50% en todos los acuarios, sifonado a fondo y que lo único que sea, lo único que pase aquí, es que haya que alimentar y rellenar agua. No perder el tiempo en otras cosas. Alimentar. Para alimentar se lo hemos indicado al compañero de la siguiente forma. Le hemos puesto cinta de carrocero en cada acuario y cada acuario tiene sus necesidades de alimentación en función de la cantidad de gambas. Las algas las vamos incluso a dejar para en caso de que no se pudiese ni pasar que hubiese alimento. Por aquí tenemos, hemos puesto un 1. ¿Lo veis? 1, 1, 1. Bueno, pues las instrucciones que hemos dado es que coja uno de estos tres botes largos que tenemos por aquí, que es comida de CFS, que la podéis encontrar en la tienda. No sé el tiempo que duraremos abiertos, así que abasteceros rápidamente. Y que coja uno de estos gránulos que tenemos aquí y le vaya echando en cada urna la cantidad de gránulos que le hemos indicado. ¿Veis? Aquí hemos puesto uno cada tres días. Pues esos tres días, cada tres días, vamos a añadir uno. ¿Por qué cada tres días? Básicamente es porque si se alarga mucho, si se alarga un mes, si se alarga un mes y medio, si se alarga dos meses, no sé lo que durará, ¿vale? Si se alarga solo 15 días, no hay problema. Si se alarga mucho más, pues tenemos que tener previsión. Hemos dicho uno cada tres días para que no se vaya acumulando mucha suciedad. O sea, cada tres días las gambas con uno van a tener suficiente para sobrevivir, para que la población no se dé madre, para que no haya un exceso de suciedad en el acuario y el agua se mantenga limpia el máximo tiempo posible. Por eso el cambio del 50% de agua, para que tenga agua de calidad el máximo tiempo posible y poquita alimentación el tiempo que dure el tema de la cuarentena. No sabemos cuánto va a ser, por lo tanto tenemos que ser un poco previsores. Por aquí, por ejemplo, hay mucha cantidad de gambas. Hemos puesto la marca de dos, ¿vale? Dos gránulos cada tres días en cada uno de los gambarios que tiene mucha población. De esta forma, exactamente lo mismo. Conseguimos que la población no vaya menos, tampoco vaya más. Controlamos un poco la población con cantidad de alimento, porque así no se van a reproducir mucho las gambas si tienen poco alimento, pero a la vez van a durar bien. El agua no se va a poner en condiciones malas y, bueno, ya veremos. ¡Ojo! Otra de las medidas que voy a tomar yo, ya por... Esto ya es cabezonería, ya casi es psicosis. Es coger tanto las Galaxy como las PRL. ¡Ojo! No a todas. Vamos a coger alguna, por intentar salvar líneas en caso de que pase algo. Y otra variedad más y la vamos a llevar... Yo en este caso creo que me la voy a llevar a mi casa. Vamos a montar allí acuarios de emergencia, por así decirlo, para que no perder esas líneas. Por ejemplo, la línea PRL que tenemos aquí en local es una línea que hemos mantenido ya durante dos años y a mí, sinceramente, y perdonad la boca, me fastidiaría bastante perder esta línea por una tontería así. Así que, como no me gustaría, vamos a ser precavidos y nos vamos a llevar la línea a casa. Y así no la perdemos. Las demás, es una lástima, pero tampoco me puedo llevar la estantería entera de gambarios. ¡Ojalá! Y nada, como veis, en gambas hemos hecho esto. En acuarios marinos, importante. Todavía está Javi aquí pendiente de poner la comida que tiene que añadir cada día y qué comida, que ahora os diré cuál va a ser. ¡Oh, no! Se ha escapado uno. Estoy viendo por ahí un cauderni flotar. Esperad que lo coja. Vale, ya está. Es que se había escapado de la pariera. Bueno, aquí. Fundamental en acuarios marinos, que no tienen autorrellenador, ¿vale? O que no se rellenan solos. Hemos puesto una cinta y lo único que tiene que hacer el compañero es mantener el nivel del agua a este límite, ¿vale? En este límite. Ahora tiene un poquito más porque tiene más agua, pero vamos, que no baje de este límite, ¿vale? Simplemente tendrá que venir con el agua de osmosis y rellenar lo evaporado. Igual, en acuarios marinos dejaremos cambios hechos de agua para que aguante lo máximo posible. No nos preocupa tanto el cambio de agua en acuario marino. Puede aguantar más tiempo sin hacer cambio de agua. Así que ya está. Vamos a ver el tiempo que dura esto. Si es que al final a lo mejor, oye, a lo mejor no hay que hacer nada. Y esto es una tontería, pero mejor ser precavidos porque hay muchos animales y muchos corales y muchos, pues yo que sé, hay que tener un poquito de cabeza al final. ¿Qué más por aquí? Bueno, en acuarios de agua dulce normales y corrientes únicamente hemos puesto aquí porque todavía no hay ningún animal en Aguascaping este low cost que ya explicaremos en otro vídeo porque lo hemos llamado low cost, si no es muy low cost. Ya lo explicaremos, ser pacientes. Aquí, por ejemplo, exactamente igual. Hemos puesto la cantidad de escamas que tienen que echar, ¿vale? Está aquí puesto, pero no se ve muy bien. Está ahí escrito. Y nada, simplemente tendría que echar, pues es un pellizquito de escamas, no mucho, para exactamente lo mismo. Evitar, pues eso, que se nos vaya de madre. Y ya está. Como veis, todos los acuarios tienen su cinta de carrocero. Las ranitas exactamente igual. Hay que llevar cuidado con el nivel del agua y hay que llevar cuidado con la alimentación. No nos podemos quedar sin moscas porque si nos quedamos sin cultivo de moscas, las ranas no tienen que comer. Y aquí los cangrejos igual. Ahora hemos alimentado un montón para que tengan comida durante lo que dure el tema este. Y ya está, mirad. Hay aquí algunos ya que tienen un tamaño bastante, bastante importante. Pero igual, aquí haremos un cambio de agua este fin de semana. Dejaremos... Dios, este es enorme, mirad. Se ha escondido. Era enorme ese. Bueno, dejaremos eso. El agua lo más limpita posible y en buenas condiciones. Y ya está. Como veis, nos estamos preparando contra el virus este, el demonio. Y a ver en qué queda la cosa. Esperemos que en un susto. Nada más, gente. Si os ha gustado el vídeo, prepararos porque yo me voy de aquí directito a casa de Acuario GCM, que está con su montaje ya de sus 500 y pico litros. Están haciendo el hardscape. Me voy a ver que puedo grabar. Y eso espero que lo veáis mañana si queréis. Dejadnos en los comentarios qué os parece esto. Si es muy exagerado. Si no es poco exagerado. Vamos, yo creo que después de lo que nos pasó este verano, con el tema de que nos fuimos tres días, imaginaros si nos vamos 15 días de aquí. Yo creo que no es muy exagerado. Ustedes deciden. Nada más, gente. Si os ha gustado el vídeo, like, suscribiros y seguidnos en todas nuestras redes sociales. Adiós.